Para hacer la torta de pan necesitamos dos panes grandes que vamos a humedecer en un litro de leche por lo menos una hora, dos horas antes para que se ponga blandito. Azúcar con ralladura de limón y naranja, aquí tengo 360 gramos. Mantequilla derretida, 90 gramos, un poquito de ron, dos cucharaditas de polvo para hornear, un poquito de vainilla, canela y pasitas si deseas. Lo primero que vamos a hacer es licuar el pan con la leche. Ah, también necesitamos cuatro huevos. Cuatro huevos. También necesitamos una batidora, una cuchara de madera, un molde con caramelo. Tengo un video de cómo se hace el caramelo. Y comenzamos. Vamos a licuar el pan. Bueno, vamos a hacer una creación poca de grasa abandona. Y ya está. y Ahora vamos a batir los huevos con el azúcar y el arreglo de limón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a echar la mantequilla. La vainilla. La vainilla. El ron. Si tuvieran los canelas, echarán los canelas, pero no tengo. Si te gusta la canela, le echas canela. Y la mezcla que ya tenemos. Vamos al polvo de hornear. Vamos a echar la mantequilla. Vamos a echar la mantequilla. ¡Suscríbete al canal! 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 pasas la pasita en harina y se la vas agregando aquí ahora estaba el horno a 350 grados por una hora a dos horas dependiendo del horno bueno amigas de youtube ya está ya la saque del horno ah cuando salga el cuchillo limpio un palito de altura ya está listo vamos a despegar el borde pegando siempre el cuchillo hacia el envase no se la torta y 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 ¡Gracias! 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 Espero que les guste dedito arriba, la compartan un consejo es mejor dejarlas de un día para otro para que tenga mejor consistencia, pero se las piqué caliente para que vieran como quedaron al próximo video, chao Bueno amigas de Youtube ya está, ya la saqué del horno cuando salga el cuchillo limpio o un palito de altura ya está listo vamos a despegar del borde pegando siempre el cuchillo hacia el envase no sea la torta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!